La Paz El kleine de la Paz Los muros El baileo El baileo El baileo El baileo Con mi chingas hay que perderte tiempo que está dando aprecios Ahí está mi am tournaments Que me gusta dormir aquí Yo perdí los tiempos a muchos Mi amor Estrellita de mi vida Mi amor Llegaste Fue la pena desesperarte Mira mis negros, lo tiraste Ya no tiene Es que me esperé Esperarlo ¿Cómo se me esperé desesperarlo? Me aburre esperando Lo que pasa es que me encontré ¿Te acuerdas de mis amigos que reían vacas? Marvin y Ángel Los encontré ya y me pusieron ahí Sí, yo los miré pasar Me tardé Ay no, usted pongo tiempo Que usted es el macho Siéntese como Y platiquemos Pero no se aburrió de esperarme No, para nada, para nada Valió la pena No, la verdad que sí, porque yo tenía ganas De venir a ver a mí, lo que pasa es que Me quitaron tiempo Pero lo importante es que yo estoy acá Ay, nosotros siempre quitando el tiempo de la gente Están Sí Como si fuera no tienen nada que hacer en su casa Digo yo pues Sí, lo que me gusta a mí que vean Es que es una estrellita, miren, bien bonita Ay, sí, usted es Christopher Sí Sus ojos son bien bonitos Como una estrella Ah, sí En los ojos se pierden todas las mujeres Pero yo lo único que quiera es usted Ay, gracias Me siente Me alaba Sí, de verdad Ajá Amor y no deja miedo Venirse solita Usted está acá No para nada Por mí me encantaba Venir yo aquí solita Bueno, pero No le hace caso a ningún otro hombre, va Porque ve que yo soy el único No, no Sí, usted es el único De ojos bonitos Vale Pero póngase su lente Porque a mí me gusta cuando se pone su lente O sea, mira, más bonito Ay, bueno, pues Así me los pongo, ven No, pero póngaselo aquí Yo me gusta como se mira Puro ojito de un caracito Así es Ay, está, mira A ver, póngase así Pero ahorita no hay sol No, pero yo quiero ver Como se mira Póngaselo a usted Yo se lo pongo a usted Pero se lo puedo hacer también Ay Ah, sí Se mira como Daddy Yankee Va que sí Ay, sí, mi amor Pues hoy quiero ver Cómo se mira a usted Lo que pasa es que usted Mire, pero usted no me complace Con lo que yo le digo también Ay, espérate Ahí está Ahí está, miren Miren cómo se mira Ay, sí, ve Pero yo lo pongo a ver Porque no hay sol Pero si usted mismo se viera Se enamoraría usted mismo De su persona Ay, sí, va Hasta el espejo se quiebra No sé por qué Todavía me acuerdo Cuando salió Repartir leche Hasta allá se acuerda Ah, sí, sí Me recuerdo muy bien Sí, todavía me acuerdo Cuando usted estaba sacando La leche por allá Ah, sí Es que es bien rico sacarla Fíjese Va que sí Primero hay que Exprimirlo bien Ahí sale Como lo exprime Ajá Y a veces hasta lo lambro Porque está bien rica la leche A usted le encanta Ay, sí Me encanta la leche Pues No, pues está bien Bien blanca, pura Blanca, pura Eso sí es Así siempre Sí Ajá No, pues ahí sí que Ay, no Ay, pero hace mucho calor Hace mucho calor Ay, sí Ay, pero amor Pues está un poco nublado Ay, pero no sé Pero hay mucho calor Mi amor no será Que se le está subiendo La temperatura, digo yo Ay, yo digo que sí Cuanto que no me va a subir La temperatura A ver semejante hombre Sí, pues es que no me ha visto Va, entonces No se lo he visto Porque usted no quiere Ajá Usted me dice De verdad amor Ajá Pero si usted siempre me dice Ay, que tengo miedo Tengo miedo Dice Usted me dijo Si se lo meto Yo le dije Que iba a llorar Pero que le dije yo Usted me dijo Se lo meto Solo en la punta Me dijo Vaya a ver Y yo le dije Que iba a llorar Pues duele Le digo yo Ya me parece Es una mentalidad Suya, hombre Ajá Ay, no Pero hay que ver Para creer Dios Así que viene Allá como que Me dio que esa De su ajo Es que ahí Le dejaron Un ojo morado Fíjate Así que viene Ahí va Así miro yo Le dejaron Un ojo morado Tuvo que comprar Carne En la carnicería Para que se le bajara Los morados Pero si Él va Mira Ya paró Mira, mira, mira Ay, no Mi amor Yo creo que Sí, pobrecito Le dejaron El ojo morado Y él no pudo Defenderse Sí, me va a ver Que estés conmigo Sí Yo lo voy a defender Vale Sí Dame la mano Dame la mano Si no te va a quedar Dame la mano Para, para Para, para Para, para 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 Vos Mirate ese mal enplasticado Mira donde está Con esa patoja Ese es Christopher Es Christopher Mira bien, hombre Mira Más enplasticado Que va Tienes 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 Ay, bandido Con razón Este manguero Nos dijo que no Nos iba a invitar Tacos Ni nada Sí Mira con quien está Ya viste por qué Nos cambió Ya ves Está buena Esa patoja A huevos Está buena No me voy a quitar Sentada Porque está buena Si estuviera mala Estuviera en el hospital Sí, mamá Alivate Mi bro no lo invitó El taco No, mira Ahí te das cuenta Cómo nos cambió A nosotros Venga Venite Venga 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 Camina Pueño Si A Me voy a bajar mi estrella, así como me llamo yo. ¿El calzón le va a bajar primero que él? Yo le interrío a robar la perrita. Ajá, yo a ver si lo voy a cumplir. Sí, eso espero. Bueno. Pero espero que me baje mi estrella que usted me dijo. Sí, si yo lo que digo lo cumplo. Igual la luna. Sí, tal vez no me lo voy a bajar la luna, pero la voy a llevar hasta allá. Para las estrellas sí lo voy a bajar. Está bueno, yo ya arriba ya siento una cosa ya en mi cuerpo. ¿Ya siente adentro el cuerpo? Ya, ya lo siento ya. Pero, ¿usted ya comió? ¿Ah? ¿Ya comió? Yo ya comí, es que yo solo soy vegetariana. Pero no la otra vez pues estaba comiendo un pan con salchicha. Ay no, pero eso es nutritivo. Es like. Ah sí, me encanta la salchicha, like. ¿Like? Sí, ve ese que no tiene mucha grasa pues. Yo lo que pensaba era necesitarle unos taquitos. Ay, está bueno mi amor. Con mi. Yo voy donde usted quiera. De verdad, hasta donde yo le diga que vaya. Ajá, sí. ¿En serio, amor? Sí, mi amor, yo voy. Pero no la otra vez, se vino a medio camino pues yo íbamos para allá y se regresó. Ay, es que me dolían los pies. Yo me lo hubiera llevado a tuto aunque se. Usted no me dijo que me iba a llevar a tuto. Porque usted me dijo que voy para mi casa, voy para mi casa porque tengo miedo. Ay, sí, porque... Ay, mi amor, pero si hacemos algo pues. ¿Cómo qué? Hicemos cositas. ¿De verdad, amor? Sí, mi amor. ¿Viste? Te vas a comer. Te vas a comer. Te vas a comer. Tengo hambre, estoy diciendo te voy a tu pan, guay. Puta, pues sí. Aquí estamos. Vamos a ver cuquita. ¿Ah? Cuquita, blanca. Vas a ver. Vas a ver cuquita, guendita. Pero viste como de culero este. Este Juan, de verdad. Nosotros quise invitar. Mira, ella está invitando taco. Sí, güey. Qué licuado, qué pa, taco y pan. A nosotros. No, de siquiera. No, no tiene buen sueldo, pero mira, va a invitarla. Ya viste, no tiene buen sueldo, pero alguien te invita a ella. A nosotros, guay, guay. Como vos tenemos cuca por eso. Solo de llanto de bandina. Tiene cuca. Como vos tenemos cuca. Solo de llanto de bandina. Como vos tenemos cuca por eso. Ya te escucho. Después mirame, mirame. Mirame, mirame. 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 Vuelte. El piso salió garañón, va. Y yo que todo vos lo mirabas. Sí, miraba todo vos, pero sacas. Sí, vos mirabas. Como la verdad. Sí, sí, él tiene buen sueldo. Sí, vos tiene mujer, no, pero... Tenía todo aguambado, todo mal y plasticado. Pero ya tiene un botón. Pero yo digo que... Yo digo que ya se borrió. Yo digo que... Yo digo que... Yo digo que él ya se borrió a comer todos los huevos duros y anda botando conchas secas. Yo digo que la mujer no le da nada, vos. Ajá. El que como la señora que tiene... Ya está veterana. Ya está un poquito veterana, mamá. ¿Y ella con la que anda hoy? No le aguanta. ¿Vos será que este es gringo? ¿Vos será que no? ¿Vos será que no? ¿Será que así, vos? Porque mira, pero si fuera gringo, mira, anda de típico. Mi amor, ¿y qué? Para que no es, va. Por lo que no se quema la pierna. Pero yo tanto que yo digo que la mujer no le da nada, puede ser arrancar algo aquí afuera. Pero si este yo tanto que no le aguanta. Si este ya está, ya está. Pasadón ya también. ¿Y ese Cristo ya no aguanta? No, ¿verdad que no? No, mira cómo todo se cuanta. Pero el garañón, mira. Cuevo. Hoy consiguió otra patoja, mira. ¿Cómo le damos? Mira que el amor no sabe. ¿Sabes? ¿O será que tal? ¿Sabes? Mira la cosa que a mí me cae mal, que no he visto el taco. No he visto nada, un taco. Y ahí después, la hamburguesa, tacos. Aunque no tenga pistas, aunque no tenga pistas, este es el que le va a invitar pan con carne. Yo vi que él le compró un mutil a Blanca, y yo como él, algo burrito, vago. Sí, que esta es el que le va a comprar pan con carne y aguacate. Este es el que no tenga pistas, pero el que le invita el agua abajo. Este es bien burro, vago. Quiero que lo conozcas, se dice, porque yo sé que te vas a ir con él. Yo quiero conocerlo, a ver quién es, porque usted dice que viene de los Estados, va y no sé quién será, y que se quedó bien. Por eso le digo, viene de los Estados Unidos, tú le vas a ir a trazar. ¿Y cómo se llama? Lencho se llama. Ah, Lencho. Oh, ok. Mi amor, yo estaba pensando algo. ¿Qué pasó mi amor? Dígame. Te quería comentar, venía pensando en el camino, que yo te quiero llevar a la casa. Ay, mi amor, pero ahí está tu mujer. Sí, mi amor, pero yo eso, quiero platicar con ella también, va y que pues, lo voy a comentar, que te voy a llevar a la casa. Ay, mi amor, pero... Yo sé que ella va a decir que sí, porque como ella está un poquito también así, ya casi, pasando del... Ya quiere carne fresca, va. Está allá pasando del tercer nivel. Ajá. Quería platicar con ella, pero... Yo sé que ella va a decir que sí, para llevarla yo a usted. Entonces platica con ella, entonces. Sí, pues así para que, a ver qué me dice, yo le voy a avisar a usted, para llevarla. Así ya somos dos, va. Sí, así presentar, así como mi novia, va. Ajá. Así es, porque yo soy su novia oficial. Sí, porque como... Solo mujer tengo y novia, no tengo. Y ella es su mujer, va. Su mujer. Aparte de la novia, aparte de su mujer. Yo siempre digo, como solo tengo mujer, entonces me hacía falta novia. Ajá. Y aquí estoy yo, va. Sí. Entonces yo voy a platicar con ella, a ver qué le vaya bien. Ajá. Sí, mi amor. Yo voy a platicar con ella entonces. Va, entonces me avisa. Va, pero se me cuida yo. Va, mi amor. Con cuidado pues. Igual usted no me va a estar diciendo a ningún hombre yo. Ah, no. Es para nada. Va, entonces yo le voy a platicar con ella. Va. Y si yo le aviso para llevarla a la casa yo. Ajá. Se me va con cuidado pues. Va, pues mi amor. Usted también. Cuidadito, si no cacho a otra novia por ahí pues. No, va a ser usted él. Va, ok. Va. Lo voy a poner mi amor. Va, pues mi amor. Oíste, vos. Es aguambao. Mira este cubo de culero. Oíste que le dijo a la muchacha ahí. Mi amor vos sos la única le dijo. ¿La única, vos? ¿Será? Sí, vos. Qué bonito, qué bonito está. Y este nunca es taş slipp hasta el número lock tapateca por aquí. Vos. Vos. Vos estamos. Vamos a chingar al rato a la casa. Vamos a chingar al rato, a la casa, años vas a ver que vamos hacer plata y vas a ver culero, ok'. Cu chucho. Mira como camina y su, culito se cuate a ver. Ah, sí. Todas las burbadas levantan. Menos culito se cuate.. Només de morir. No se lo ayúdame.